Hola, en este video veremos un ejercicio de binomios conjugados. El problema nos dice, Luis compró un terreno. El área del terreno está delineada en el rectángulo izquierdo. La abuela de Luis tiene un terreno cuadrangular delineado en la figura de la derecha. Y tiene finjada una casa, también cuadrada, dentro del terreno de área representada por h al cuadrado. Si el terreno de Luis es de igual área que el de su abuela, quitando el área de la casa, ¿cuál es la expresión que representa el área total del terreno de la abuela de Luis? En sí, lo que nos está pidiendo hoy el problema es encontrar el área del terreno de la abuela. Vamos a llamarle A. Ahora, para obtener eso, hay que analizar qué nos está proporcionando el problema. Las principales cosas que nos da el problema son La comparación entre el área de los terrenos Y las medidas del terreno de Luis Tenemos que en el terreno de Luis, la base de la figura está dada por Y más X más H Y la altura de este mismo terreno está dada por Y más la diferencia de X menos H Entonces, podemos decir que el área del terreno de Luis es el producto de la suma de Y más X más H por la suma de Y más X menos H Y si el área de la abuela es A Entonces, A menos H cuadrada va a ser igual a el área del terreno de Luis Por la comparación que nos da el problema Como que empieza a tomar forma, ¿verdad? Entonces, lo primero es determinar las expresiones a utilizar para después plantear una relación Como esta relación a simple vista no nos dice nada tendremos que desarrollar una de las expresiones En este caso, la de Luis Para por último, comparar con el terreno de la abuela Para realizar el producto de manera sencilla el secreto es ver si lo podemos relacionar con algún producto notable Observa que si primero quitamos los paréntesis de X menos H tomando en cuenta que como los términos están sumando y restando no afecta el hecho de quitarlos Y por la misma razón agrupamos de la siguiente manera agrupamos X y Y Ahora, si consideramos a X y Y como un solo término tenemos que en ambos factores el primer término es el mismo y el segundo término solo difiere en el signo Entonces, podemos decir que estamos hablando de binomios conjugados Y pues el producto es sencillo de obtenerlo Tenemos que elevando el primer término al cuadrado y le restamos el valor del segundo término elevado al cuadrado Entonces, tenemos X más Y al cuadrado menos H al cuadrado Y esta expresión también va a representar el área del terreno de Luis Ahora tenemos dos expresiones que relacionan el terreno de Luis es A menos H al cuadrado y X más Y al cuadrado menos H al cuadrado Si las comparamos de aquí podemos decir que A va a ser igual a X más Y elevado al cuadrado y como A es el área del terreno de la abuela entonces tenemos que la expresión que representa al terreno de la abuela de Luis es X más Y elevado al cuadrado ¡Gracias! 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 Gracias.